Le quiero informar que en este momento trabajadores del Hipódromo de las Américas están bloqueando periférico a la altura de la industria militar, exactamente ahí donde está el propio Hipódromo de las Américas. Son algunos trabajadores, hay varios de los jinetes, de los jockeys del hipódromo, que lo que están pidiendo ni siquiera es que se reabra el hipódromo, sino que se pueda correr ya a puerta cerrada para que se reactiven sus fuertes de trabajo, principalmente a través de las apuestas que se puedan hacer en línea. Hay ahí algunos caballos, usted puede ver, son varios de los jockeys y pues están bloqueando en este momento, como le digo, los carriles laterales de periférico a la altura de industria militar, están causando un revuelo importante, piden que se reabra su fuente de trabajo, pues hay una gran cantidad de personas, cerca de 15 mil puestos de trabajo, 15 mil personas que viven de las actividades del Hipódromo de las Américas, que está ahí precisamente en industria militar y periférico y se da vuelta a la derecha y entra al Hipódromo de las Américas. Hay una gran cantidad de personas que dependen de esto, ellos piden que por lo menos, como se está haciendo en otros países, se reactiven las carreras a través de, pues bueno, que esté a puerta cerrada y que se pueda hacer las apuestas y eso permita salvar muchos puestos de trabajo, además de la salud de los animales que están, de los caballos que están hechos finalmente para correr y si no corren van a tener problemas también importantes.